el programa de hoy se llama el diablo no es siempre el problema el problema podemos ser usted y yo amén so vamos a empezar el programa so wow blessings and welcome to your program shalom shalom with your host reverend dexter pelzer and doctor marisol pelzer bienvenidos a su programa shalom shalom con la doctora marisol pelzer y mi antísimo esposo el reverendo dexter pelzer el programa de hoy se llama el diablo no siempre es el problema usted puede ser problema today's title is the devil is not always the problem sometimes we may many times actually many times and we're going to see that in the word of god and this is one of the most important teachings i believe i have done in a long time dice el pastor que esta es una de las enseñanzas más importantes que él ha hecho en los últimos tiempos and i believe many will be freed by the power and the dominion of satan who's working in their life y él cree que el señor va a usar esta enseñanza para liberar a muchas personas del dominio del diablo que es un mentiroso amén you know today dexter i was talking to somebody and they said that the devil started planting in their mind to kill themselves fíjense que hoy el diablo le estaba plantando a alguien que se matara he's a liar él es un mentiroso pero hay veces nosotros somos el culpable but even though he's a liar he attacks so sometimes we got to look at our behavior and our attitude and the things that we're doing amen so antes de empezar el programa vamos por el señor te damos gracias señor por este programa father we just thank you for this program we invite the holy spirit to take control of what we're saying what we're teaching guide us holy spirit espíritu santo te damos las gracias que tú tomas control total de este programa que tú nos enseñas espíritu santo que la sabiduría de dios se manifiesta señor para entender padre santo los principios de esta enseñanza señor y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de jesús and father we just give you all the glory and all the honor in jesus name amen 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 okay entonces i'm gonna lay this out just high level yo voy a a desempacar esta enseñanza in general en general the devil cannot touch us el diablo no nos puede tocar a usted y a mí cannot come against us no puede venir contra nosotros los cristianos unless he has authority to do so from god al menos que él tenga autoridad de poder tocarnos de dios and he gets authority scripturally because of our practicing of sin y esa autoridad él la obtiene cuando usted y yo practicamos pecado so it doesn't take much to understand why i say the devil may not be the problem it may be me por eso no es difícil comprender el título de la enseñanza el diablo no puede ser el problema el problema puedo ser yo i think you'll be surprised how these scriptures demonstrate all this entonces vamos a ver las escrituras y como nos demuestra las escrituras lo que estamos diciendo james 1 verse 14 vamos a ir a santiago 1 14 but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed then when desire has conceived it gives birth to sin and sin when it is full grown brings forth death do not be deceived my brethren wow fíjense le voy a buscar esa escritura en santiago 1 14 vamos a ir allá gloria a dios dicen gloria a dios si no que cada uno es tentado tentado con que ser tentado verdad con que con que somos tentados complicado cuando de su propia conspiciencia es atraído y seducido so this is the heart of the problem este es el 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 centro del problema it's my own lusts and desires and my desiring to sin which is the problem es mi deseo de ser tentado verdad es mi carne verdad que causa mi propia conspicencia que me atrae y me seduce a pecar amén cuando empezamos a pecar eso es como una semilla pequeña pero después se vuelve más grande y a medida que usted practica ese pecado más y más se vuelve una fortaleza en su vida and then the spirits whether it's a spirit of fear or a spirit of lust then has authority to either come over us and influence us or to inhabit us entonces que pasa que en esa en eso en eso los espíritus las cosas que no son de dios el pecado empieza a reinar sobre nuestras vidas y tomar autoridad en ciertas áreas de nuestras vidas que se pueden convertir en adicciones en problemas en patrones de pecar and that's what happens it becomes patterns of sin addictions to many things adicciones a muchas cosas and the sins in Galatians 5 that if you are practicing them you cannot inherit the kingdom of God y todas estas cosas son las que están listadas en Galatas 5 que si nosotros practicamos eso regularmente no podemos heredar el reino now listen to what Jesus says in Mark 7 20 vamos a ir a Marco 7 20 y oír lo que Jesús dice sobre esto so we understand better what is happening inside us para poder entender mejor lo que está pasando adentro de nosotros y con nuestros deseos with our heart's desires and the desires of our flesh entonces para ver cuáles son los deseos de nuestro corazón y para discernir cuáles son los deseos de nuestra carne para discernir cuál es nuestro estado espiritual so what we're trying to do is discern how is our spiritual state yes okay so Jesus is speaking and Jesus says what comes out of a man that defiles a man from within for from within out of the heart of man proceed evil thoughts adulteries fornications murders thefts covetousness wickedness deceit lewdness an evil eye blasphemy pride foolishness foolishness all these evil things come from within and as we just read destroy or defile a man fíjense lo que dice aquí verdad en Marcos 7 del 20 al 23 lo define dice pero decía Jesús que lo que del hombre sale eso contamina el hombre lo que está en nuestro corazón lo que está en nosotros verdad porque de dentro de dentro de nosotros del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre lo contaminan a usted y a mí so Marisol you know what's remarkable about this remember it says we're drawn away by our own desires fíjese que nosotros somos tentados por nuestros propios deseos verdad and from within me out of my heart proceeds all this evil y que toda esta maldad toda esta iniquidad sale de donde de nuestro corazón verdad de nuestro porque de dentro del corazón de nosotros y fíjese que dice aquí que esto es lo que nos destruye y lo que nos contamina entonces la raíz de todo esto hermano es lo que está en nuestro corazón el diablo cuando el diablo ya tiene autoridad porque usted está practicando pecado can now be a part of that stealing killing or destroying us entonces como usted está pecando usted le da la autoridad a él para que le rode destruya y mate en cosas en su vida porque usted le ha dado autoridad legal para para que él pueda venir y manifest con todas esas cosas de destrucción en su vida pero no lo que es que el diablo fíjese que la escritura aquí nos dice que la raíz no es el diablo que la raíz es que las cosas la malicia los malos pensamientos la contaminación que está en nuestro corazón vamos a hablar de Abel y Caín Dios le dice a Caín sin le dice el pecado está a tu puerta y tiene deseos para ti es una traducción que le estoy dando yo sabía que Caín quería matar a su hermano Abel y le estaba diciendo el pecado está ahí te está llamando te está tentando y entonces que es lo que le estaba tratando de decir el señor tú puedes con disciplina controlar este pecado fíjense que el nexus de su destrucción de él porque mató a su hermano y el nexus de la destrucción que puede estar en nuestra vida esa raíz no siempre es del diablo está en nuestro corazón en nuestra naturaleza adámica in our adamic nature textos yes all right now let's see what jesus did on the cross pero vamos a ver que hizo jesus en la cruz en primera vez juan 1st john 3 8 en primera de juan 3 8 john says he who sins is of the devil for the devil has sinned from the beginning for this purpose the son of god was manifested that he might destroy the works of the devil fíjense lo que dice mire lo que la palabra practica es muy importante dice el que practica habitualmente verdad el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para eso apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo dice que el versículo nueve y diez sigue desarrollando esta idea y vamos a ver this manifested in first corinthians six nine through eleven in a moment but whoever has been born of god does not sin and that means does not continue practicing sin for god's seed remains in him and he cannot sin because he has been born of god verse nine ok fíjese lo que dice aquí todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado amén porque la simiente esa esa semilla de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios no verse 10 continues to be difficult but it says in this the children of god and the children of the devil are manifest in other words they're known whoever does not practice righteousness is not of god nor is he who does not love his brother fíjese en el 10 también sigue seguimos entendiendo este concepto que puede ser un poco difícil pero que es importante que entendamos amén en esto se manifiesta en esto sabemos que se manifiesta por los frutos verdad en esto se manifiestan los hijos de dios y los hijos del diablo verdad todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios amén ok so we just read earlier that jesus was manifest to destroy the power and the works of satan leímos antes en marco que jesús vino a destruir las a deshacer las obras del diablo verdad entonces ahora vamos a establecer que jesucristo nuestro señor tiene poder para deshacer las obras del diablo ok mark 1 27 vamos a ir a marcos 1 27 then they were all amazed so that they questioned among themselves saying they're talking about jesus who is this what new doctrine is this for with authority he commands even the unclean spirits and they obey him fíjense aquí miren lo que están diciendo miren esto está tremendo y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí sobre jesús diciendo que es esto que nueva doctrina es esta que con autoridad que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen amén wow luke 10 19 vamos a ir a luca 10 29 para seguir desarrollando esto esta verdad hermano aleluya estamos estableciendo que el diablo no tiene autoridad de tocarlo a usted si usted está terminando en santidad unless it is given from god al menos que dios le dea esa autoridad porque usted está en pecado y esa autoridad solamente es dada por el señor cuando usted y yo estamos practicando pecado ok so luke 1 i mean luke 10 19 luke 10 19 19 now this is amazing because jesus is now giving this power over the devil to the 70 disciples that he sending out aquí vemos que el señor jesús está impartiendo le está dando esa autoridad con que él camina a los 70 que él mandó le está dando esta protección divina amén vamos a empezar en lucas 10 del 17 al 19 si lo está anotando fíjense lo que dice aquí volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre en el nombre de jesús en sobre todo nombre amén fíjense lo que le dice el señor a ellos y les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo he aquí os doy potestad os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas sobre todas fuerza del enemigo y nada os dañará aleluya pero no lo puede dañar a usted en ninguna manera amén dice y nada os dañará pero usted tiene que estar donde alineado bajo la protección del altísimo no practicando pecados but you gotta be not practicing sin we're gonna deal with that and we have to repent we have to continually examine ourselves and repent you're jumping ahead but yes there is a pathway for this to be true in the bible first john 5 18 god's gonna tell us a key we know that whoever is born of god does not sin we just read that in first john earlier but he who has been born of god born from above keeps himself and the wicked one does not touch him fíjense lo que dice aquí es muy importante anote este versículo primera de juan 5 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de dios no practica el pecado esto lo vimos anteriormente en juan pues aquel que fue engendrado por dios le guarda y el maligno no le toca y el maligno no le toca now you see why we have our title ahora entiende usted el título amén del programa if I think I am under the attack of the devil I should immediately look inside my heart because if I'm keeping myself in holiness the devil cannot touch me so if he is touching me or any aspect of my life I need to stop blaming everyone else like if there's problems in my marriage I need to stop blaming my spouse I need to look at the wickedness in my own heart wow psalm 91 9 let's see this again you sit there and say this is impossible who destroy the power in the works of Satan Jesus who destroyed the power in the works of Satan Jesus Jesus Christ our Lord 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 we need to walk in the fullness of what Jesus purchased for us by shedding his blood y usted y yo tenemos que caminar en la plenitud de lo que Cristo compró en la cruz del calvario con su sacrificio en la plenitud de la redención de la redención de nuestro pecado amén just think of even one little aspect in cualquier aspecto Jesus took the keys of Hades and death away from Satan Dios Jesucristo le quitó la llave del infierno y de la muerte a Satanás porque entonces usted y yo no tenemos miedo de morir amén porque nosotros vamos para el cielo con Jesucristo y esa es una de las maneras más grandes que el enemigo ataca a las personas cuando no conocen a Jesucristo con la muerte el temor de morirse de que va a pasar y todas esas cosas pero cuando usted sabe que usted está en Cristo Jesús usted sabe que está ausente del cuerpo estar con él en los cielos la muerte se convierte en algo diferente se convierte en una graduación donde usted va a recibir una corona de vida you know and then death becomes a graduation where you are going to go to heaven and receive a crown of life exactly it's better to be apart from the body and present with the Lord it's better to be estar con el Señor allá en el cielo aleluya vamos a ir al salmo 91 versos 9 and 10 versículos 9 y 10 fíjese porque has puesto a Jehová o sea y usted ha cumplido la condición que es mi esperanza esperanza porque has puesto Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no evil shall befall you nor shall any plague come nigh your dwelling dice no te sobrevendrá mal en el nombre de Jesús ni plaga tocará tu morada en el nombre de Jesús so this whole psalm is conditional this incredible protection on us trusting in God abiding him obeying him fíjese que este psalmo todo es condicional y que es la condición permanecer en Cristo estar confiados en Cristo estar entregados al Señor completamente habitando bajo él bajo su presencia buscándolo en espíritu en verdad con nuestro corazón amén entonces cuál es el problema no es el diablo somos nosotros no es mi corazón que está en nuestro corazón amén Job 1 9 vamos a ir a Job 1 9 búsquelo aleluya ese libro siempre se entiende I always lose that Job is right before psalms antes de los psalms pero siempre se me pierre so of course Job I mean Satan appears before God aquí vemos que Satanás aparece delante del Señor y el Señor le habla de su hijo con quien está complacido que santo que le obedece Job fíjese lo que le dice Job dijo a Satanás no has considerado miserioso que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temedoroso de Dios y apartado del mal wow y aquí vemos que Job tiene es temoroso de Dios y que se aparta del mal de las cosas que no son buenas aquí vemos que él se mantiene en santidad y el enemigo no lo puede tocar entonces Satanás le dice acaso teme a Dios de balde have you not made a hedge around him in other words of protection around his household and around all that he has on every side y fíjese lo que vemos aquí él es temeroso está en santidad y le dice mire lo que le dice Satanás no le acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene o sea que él estaba bajo so here he was on the protection of psalm 91 yes so but Job was not only holy and righteous but listen what he did for his children in Job 1 5 so it was when the days of feasting had run their course that Job would send and sanctify them his children and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all for Job said it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts we're going to get to this in a moment this is so important to repent fíjense fíjense lo que hacía Job decía y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convité Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía elocaustos conforme el número de todos ellos de sus hijos verdad porque decía Job quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esa manera hacía todos los días él miraba el corazón usted lo ve Job was not only being righteous himself he was covering over his children fíjense que él no solamente caminaba en rectitud y en santidad pero él también era una cobertura sobre sus hijos para mantenerlos en santidad y que tuvieran un corazón recto delante de Dios y por eso ofrecía sacrificio eso como lo hacían en el tiempo verdad ok vamos a ir a Juan 10 10 Gloria a Dios Gloria a Dios voy a ir a Juan 10 10 amén fíjense lo que dice aquí el Señor verdad dice el ladrón que es Satanás no viene sino para aortar y matar y destruir yo he venido para Jesucristo ha venido verdad para que tengan vida y para que la tengan en abundancia no solamente vida pero en abundancia amén por tanto entonces el diablo puede venir a hurtar matar y destruir sobre las vidas que él tiene autoridad porque practican pecado so right before Jesus tells Peter he's going to deny him three times fíjese que antes de que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar tres veces le dice Pedro oye el diablo ha preguntado para moverte para aprobarte and it's clearly inferred that he does but he says after you return in other words after you repented you will strengthen your brothers so the devil had to ask God for permission to sift Peter and Jesus tells him you're going to do a grave sin of denying me again our sin opens a door abre la puerta para que el enemigo tenga autoridad sobre nosotros amén pero nosotros tenemos que ser sabios y vivir según la sabiduría de la palabra amén ok Ephesians 6 vamos a ir a Ephesians 6 amén ok finally verse 10 versículo 10 finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might dice por los demás está hablando de la armadura de Dios en Efesios 6 10 por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza put on your whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las as chanzas del diablo fíjese vamos a ver que una parte importante de esas armaduras es revelada en el capítulo versículo catorce perdón stand therefore having girded your waist with truth having put on the breast plate of righteousness dice está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia cuando usted camina en justicia usted camina en justidad porque este justo y el justo es santo amén si yo tengo esta armadura de justicia puesta eso significa que en el mundo espiritual este lomo de verdad y vestido con coraza de justicia el diablo ve mi justicia que estoy justificado en Jesús y él sabe que no tiene autoridad para tocarme wow how do I keep this robe of righteousness entonces como yo mantengo esa coraza ok como me mantengo vestido con esa coraza de justicia eso es importante vamos 1st John 1 7 vamos a ir a primera de Juan 1 7 ahí tenemos la respuesta there we have the answer yes yes if we walk in the light as he jesus is in the light we have fellowship with one another in the blood of jesus christ his son cleanses us from all sin if we say that we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us remember the armor is both the truth and righteousness but if we confess our sins he is faithful and just to forgive us from all unrighteous si es lo que dice aquí verdad dice pero si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión uno con los otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y acuérdense que la coraza es la coraza de verdad y de justicia y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por tanto su vestidura de justicia de santidad está puesta el diablo y cuando el enemigo en el mundo espiritual lo ve ellos tienen que salir de su presencia porque no lo pueden tocar no tienen autoridad sobre usted they know I have resisted the devil which where the word says if I resist the devil he must flee again I know the power of the cross that when I confess my sins I'm cleansed of all unrighteousness and now look at the grace that comes out of Isaiah 54 17 y mire la gracia manifestada de Dios en Isaías 54 17 vamos a ir allá no weapon formed against you shall prosper and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn this is the heritage of the servants of the Lord in their righteousness from me says the Lord fíjese cuando nos mantenemos en santidad con esa coraza de justicia y de verdad mire lo que pasa ningún en Isaías 54 17 ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá dijo Jehová quien lo dice usted lo ve I repent I am cleansed of all unrighteous me repiento y el Señor me limpia de todo pecado y por tanto puedo declarar que ninguna alma formada contra mí prospera en el nombre de Jesús and every curse against me or witchcraft I can condemn y puedo condenar toda maldición toda brujería que me hagan ok que se levante en juicio contra usted amén do you see it now the evil one cannot touch him ok John 14 vamos a ir a Juan 14 versículo 30 vamos a terminar con esto amén pero es poderoso hermano esto es poderoso la palabra es poderosa apropiese de todas estas enseñanzas y camine en santidad para que esté en victoria amén apropiese a quien debemos de imitar a quien a Jesucristo amén we need to be imitators of Christ now listen to what Christ says I will no longer talk much with you for the ruler of this world being the devil is coming and he has nothing in me but that the world may know that I love the father and as the father gave me commandments so I do arise let us go from here dice Jesús les dijo yo soy catorce tren y si me fuere y os preparase el lugar John 14 30 and 31 ok 30 and 31 perdónenme gloria a dios dice no hablaré ya mucho con vosotros porque él tiene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí más para que el mundo conozca que amo al padre y como al padre me mandó así hago levantados vámonos de aquí amén jesús made it clear jesús dice claramente that of his own free will he went to the cross the devil had nothing in him no authority to touch jesús y el diablo no tenía autoridad de tocarlo ni hacerle daño porque él nada tiene en mí la única autoridad que él tenía era porque jesús se la había dado cuando le dijo haz lo que tienes que hacer con juda quien estaba encargado jesús porque tenía que cumplirse proféticamente lo que la palabra decía prophetically it had to be fulfilled exactly and jesús did it of his own free y jesús lo hizo bajo por por su propia voluntad por amor he did it out of love yes por amor aleluya por usted por mí pagó por amor por nosotros dios me los bendiga aleluya gloria a dios tanto señor mi alma te alaba gloria a dios we need to pray tenemos que orar ahora amén father padre en el nombre de jesús we all want to change our mindset queremos cambiar nuestra mente nuestra perspectiva la manera que vemos las cosas that everything that happens in our lives is the fault of the devil que todo lo que pasa en la vida es la culpa del diablo que nos está atacando and we ask to have new hearts to always look inside of ourselves for the root of the wickedness so father I ask you to activate this prayer all the days of our life psalm 139 verses 23 and 24 en el versi en salmo 139 23 y 24 search me oh god and know my heart try me and know my thoughts and see if there is any wicked way inside of me and lead me in the way everlasting in jesus name entonces vamos a orar esto señor activa esta oración en nuestra vida examíname oh dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos yo lo declaro por las personas que lo están oyendo en el nombre de jesús y ve si hay en camino de perversidad para que yo me pueda arrepentir señor y guíame en el camino eterno en el nombre de jesús amén so we're focus por tanto nos tenemos que enfocar we'll always be inward first take our eyes off of accusing others including the devil and put them on our own hearts and always reveal the truth inside of us all the days of our life in Jesus name amén hermano le quiero invitar que nos escriba y a shalom shalom punto org y que se suscriba a nuestro canal de youtube que se llama shalom shalom punto org y todo es en mi núcleo dios dios les bendiga este ha sido su programa shalom shalom con sus angritiones con el apóstol dexter pelzer y yo la doctora marisol pelzer dios les bendiga y hasta la semana que viene en el facebook live amén gloria a dios shalom no se quiere terminar aleluya aleluya